... Un saludo buenas noches, tras más de 20 años de espera, esta mañana se ha firmado el convenio entre Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía para rehabilitar la casa consistorial. Marifrán Carazo y Ramón Fernández Pacheco se han comprometido a la financiación de esta rehabilitación interna del edificio por un importe superior a los 5 millones de euros que serán sufragados al 50% por ambas partes. La consejera y el alcalde confían en que sea el punto de inflexión definitivo para unos trabajos emblemáticos. Las obras están previstas que puedan comenzar a principios de 2022 y que tengan un plazo de ejecución de 16 meses. Han pasado, fíjense, más de 20 años desde que se empezó a hablar de la rehabilitación de la casa consistorial de Almería y creo que ya se han agotado con creces todos los plazos, todas las paciencias y me atrevería a decir hasta que todas las pasiones políticas. Yo creo que no es tiempo de buscar culpables, es tiempo de resolver problemas pensando en el futuro de nuestra ciudad. Creo que es el momento y la oportunidad para que este edificio, su rehabilitación, que tiene un plazo de ejecución de 16 meses, nos hemos marcado como objetivo que comiencen las obras a principio del año que viene, del año 2022. Nos ayude a esa reactivación económica, social, de creación de empleo, que dinamice el centro histórico y que se sume a esa propuesta tan importante de inversiones que tiene el Ayuntamiento de Almería. Y hoy 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI. El Ayuntamiento de Almería, en colaboración con colega y distintos representantes políticos y sociales, han celebrado un acto de apoyo a este colectivo. En la fachada del consistorio almeriense se han desplegado, como pueden ver, dos banderas gigantes, la arcoiris y la trans, que representan su lucha. Desde el equipo de gobierno municipal han destacado la necesidad de vivir con respeto y tolerancia y sin discriminar a nadie por su orientación sexual. Los almerienses nos sentimos orgullosos de vivir en una ciudad donde se trabaja incansablemente para que ninguna persona sea discriminada por razón de su condición sexual. Almería es una ciudad inclusiva, es una ciudad solidaria y con respeto a la diversidad. Es por esto que desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para que en Almería todo el mundo viva y sea como quiera ser. Muchas gracias. Junta y Ayuntamiento de Almería firman el convenio para rehabilitar la Casa Consistorial, un proyecto en el que esperan que arranquen las obras a comienzos del año próximo, 2022. El 12 de enero del año 2000 se dio el pistoletazo de salida a las obras de la antigua Plaza Vieja, ahora renombrada Plaza de la Constitución, así como a todo su entorno. Un proyecto que se dividió en dos fases debido al alto coste económico y que de forma posterior dividió la segunda parte en otras tres. Sin embargo, las diferentes circunstancias políticas han impedido su culminación. Esta mañana se ha dado un gran paso para poder acabar con una obra faraónica y es que se ha firmado el convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para la rehabilitación del interior de este inmueble, que costará 5,3 millones de euros y que se financiará a partes iguales entre el consistorio y la Junta. Hoy ha sido el primer documento que se firma tras 17 años en esta casa, que es la casa de todos los almerienses y que hoy, gracias a este acuerdo que hemos suscrito con la Junta de Andalucía, está más cerca de volver a ser útil y de dar servicio a todos los vecinos de Almería. Han pasado, fíjense, más de 20 años desde que se empezó a hablar de la rehabilitación de la casa consistorial de Almería y creo que ya se han agotado con creces todos los plazos, todas las paciencias y me atrevería a decir hasta que todas las pasiones políticas. Yo creo que no es tiempo de buscar culpables, es tiempo de resolver problemas pensando en el futuro de nuestra ciudad, en el futuro de Almería. Dar salida, saldar esa deuda histórica de los gobiernos anteriores, de la Junta de Andalucía con la ciudad de Almería. Una vez firmado este acuerdo se podrán licitar y ejecutar unas obras que están previstas puedan comenzar a principios del año 2022. El Ayuntamiento de Almería presenta su programa de actividades para este verano que cuenta con un gran número de visitas guiadas para poner en valor nuestro patrimonio histórico. Hemos conocido el programa de actividades elaborado por el Ayuntamiento para este verano. En él hay un total de 87 propuestas, repartidas entre 36 visitas guiadas, 6 visitas teatralizadas y además diferentes actividades de 45 empresas que ofertan programas complementarios que garantizan a los viajeros 3 meses llenos de experiencias para todos los gustos. Almería es conocida por su sol y por sus playas pero desde el área de promoción de la ciudad quieren que el patrimonio histórico sea uno de los platos fuertes de este verano. Esas visitas guiadas para poner, como digo, en valor emplazamientos como la Catedral, emplazamientos como la Almería musulmana, emplazamientos como la Alcazaba, como el Centro de Interpretación Patrimonial, los refugios de la guerra, etc. Vamos a hacer también en esa línea hincapié en nuestras redes sociales y en esto hago un llamamiento a los almerienses. Yo siempre digo, como me lo oyen rueda de prensa, que es muy importante que nuestros mejores, nuestros mayores embajadores sean los propios almerienses y en ellos nos vamos a apoyar también para que el destino de Almería se haga viral en las redes sociales. Las visitas guiadas nos pasearán durante julio, agosto y septiembre por el Cerro de San Cristóbal, por la Alcazaba, por la Almería burguesa y por la Almería musulmana, entre otros muchos enclaves. Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI en la fachada de la Casa Consistorial de Almería se han desplegado las banderas arcoíris y trans que representan la lucha de este colectivo. Un acto en el que se ha destacado la solidaridad y la tolerancia que muestran los almerienses para hacer de Almería una ciudad mucho más integradora. Distintos representantes del Ayuntamiento, miembros de la Asociación Colega, responsables de instituciones y partidos políticos, junto a Ciudadanos de a Pie, han participado en los actos organizados con motivo del Día del Orgullo LGTBI. Una jornada en la que se ha puesto de manifiesto la tolerancia de los almerienses, los avances que ha logrado este colectivo en los últimos años, pero también las necesidades y reivindicaciones que aún tienen que lograr. No solamente hoy, sino los 365 días del año en un marco de colaboración, de diálogo y de entendimiento. Los almerienses nos sentimos orgullosos de vivir en una ciudad donde se trabaja incansablemente para que ninguna persona sea discriminada por razón de su condición sexual. Almería es una ciudad inclusiva, es una ciudad solidaria y con respeto a la diversidad. Es por esto que desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para que en Almería todo el mundo viva y sea como quiera ser. Muchas gracias. Seguimos trabajando por una ley integral LGTBIQ+, que garantice y asegure el derecho de poder ser, amar y existir libremente. Todas y cada una de las personas. Apostamos también por una ley transestatal, una ley inclusiva y equitativa que permita la protección de estas personas que tanto han luchado históricamente por la sociedad. Defendemos un feminismo donde nadie quede fuera, donde todas tengan voz. Un acto que ha finalizado con una gran foto de familia en la que han lucido las dos banderas que se han desplegado sobre la fachada de la Casa Consistorial en respeto, tolerancia y apoyo a este colectivo. Javier Aureliano García releva a AMAT como presidente del Partido Popular de Almería. El nuevo dirigente del PP recibió el respaldo unánime. Ramos Fernández Pacheco será el secretario general como número dos y Carmen Crespo será la número tres como coordinadora general. Javier Aureliano García ha sido elegido como presidente del Partido Popular de Almería, cargo al que se ha presentado con cerca de 4.000 avales y que ha conseguido con un respaldo del 98,56% de los electores que han participado en el XIV Congreso Provincial, en el que hasta ahora líder de la formación Gabriela AMAT ha dado un paso al lado para la renovación de los órganos y el proyecto que aspira a contar con un equipo ganador con el que revalidar a Juan Manuel Moreno en la Junta Andalucía y a Pablo Casado a la presidencia del Gobierno de España. Nuestro proyecto va a acompañar a la provincia de Almería en esa senda que vamos a emprender del liderato porque no hay ningún otro partido o lo puedo garantizar que conozca mejor y más a la provincia de Almería, de vuestro partido, el Partido Popular. García ha trasladado su máximo agradecimiento al presidente saliente que deja de liderar la formación tras 17 años y que a partir de ahora ocupará la presidencia honorífica del partido. Gracias por haber confiado en mí. Gracias por haber confiado en mí como secretario general desde el año 2008. Trece años de secretario general de este partido en la provincia de Almería. Y gracias por haber confiado en mí también como vicepresidente de la Diputación Provincial durante ocho años. Gracias también, Gabriel, por defender y representar los valores que tanto siempre me ha enseñado cada día y me ha inculcado cada día. El valor de la palabra, de la disciplina de trabajo. El valor del sacrificio y sobre todo hacerlo con humildad. Y siempre desde la serenidad que te ha caracterizado. Has sacrificado tiempo de tu vida, energía y salud en trabajar por conseguir un partido más fuerte desde el que has contribuido a hacer una racueta mucho mejor y una provincia mucho más próspera. Gracias, Gabriel, pero que sepa que te voy a necesitar siempre. Muchas gracias. Javier Oloriano García, que contará con el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, como secretario general, ha valorado la abertura de una etapa de ilusión con un relevo tranquilo. Iniciamos realmente una etapa de reilusión, una etapa de un relevo tranquilo en el que todo el mundo puede sumar y que además debe sumar. Y yo quiero representar ese proyecto sólido que espera la sociedad almeriense que salga de aquí. Y para conseguirlo debemos aportar cada uno y todos de los afiliados del Partido Popular de la provincia de Almería. Porque este partido tiene que ser y lo será un partido abierto, en el que cualquiera pueda participar y pueda opinar. Porque ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Esto lo decía Ray Kroc. Yo deseo que este proyecto sea de todos y que sea un proyecto que gane elecciones. En su propuesta, el nuevo presidente del PP ha nombrado como nuevos coordinadores generales en el partido al diputado nacional Miguel Ángel Castellón y a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Carmen Crespo. Mientras que el portavoz de la formación será el diputado autonómico Ramón Herrera. El Congreso además ha aprobado por unanimidad diferentes ponencias y un nuevo reglamento que además incorpora por primera vez en la provincia la figura del presidente de honor. El alcalde de Roquetas de Mar y hasta ahora presidente del PP de Almería, Gabel Amat, participó en esta clausura del XIV Congreso Provincial, en el que Javier Aureliano García ha sido elegido como nuevo líder de la formación popular en la provincia. Y se puso a disposición, y como él mismo dijo, para lo que haga falta. Que me tendréis a vuestra disposición, para todo lo que haga falta, a Gabriela Amat como persona, a Gabriela Amat como alcalde de Roquetas, y a Gabriela Amat como presidente de honor del Partido Popular, que para mí ha sido y es un gran honor. Muchas gracias. Una clausura del Congreso Provincial que contó con la plana mayor del PP nacional, como el secretario general del PP, Teodoro García Egea, o su presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El nuevo presidente del PP, Javier Aureliano García, aseguró que va a mantener y reforzar los valores de los almerienses a través de su acción en el partido, con el que quiere construir un futuro mejor para la provincia. Así lo señaló durante su intervención como presidente ya del PP de Almería, después de haber presidido el primer comité ejecutivo provincial, que se dio en el marco del XIV Congreso Provincial. Los almerienses confían en nosotros. Y necesito que estemos unidos y sigamos siendo el Partido Popular que mejor represente y que mejor trabaja a la provincia de Almería, por esta provincia, por esta bendita provincia. Os necesito más que nunca ahora. Durante su discurso, ante la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, García aseguró que el proyecto del Partido Popular necesita a todos para juntos seguir trabajando. Y creedme que me hace muchísima ilusión. Yo conozco a Javier Aureliano, ahí está, desde hace muchos años, desde el tiempo suficiente como para poder llamarlo amigo de verdad. Javier y yo hemos vivido mucho, hemos sufrido mucho, hemos peleado mucho, nos hemos reído mucho, también nos hemos peleado el uno con el otro, hemos tenido nuestras discrepancias. Ha sido una relación muy intensa y precisamente por eso sé que esta fórmula que ahora comenzamos al frente del partido va a ser todo un éxito. En la clausura del conclave, el secretario general del Partido Popular ha pedido al nuevo presidente del PP almeriense que anteponga el amor por su tierra al Partido Popular. Está ahí, en amor por Almería, estáis tú y David Vipal compitiendo en el ranking, ahí en el primer puesto. Creo que eres una persona que quiere a tu tierra, que amas a tu tierra, que no se te cae Almería de la boca. Eres una persona que quiere real y sinceramente a tus vecinos y que quiere ver a Almería la primera en el mapa. Yo creo que para ser un buen presidente provincial, y siempre lo digo, hay que ser antes almeriense que del Partido Popular. Eso es lo más importante. Ser antes de tu tierra que del Partido Popular, porque es la mejor forma de ser del Partido Popular. Querer antes a tu tierra, sus intereses a tus vecinos que a tu propio partido. Y esa es nuestra seña de identidad. Por su parte, el presidente de Andalucía ha trasladado también su apoyo al nuevo presidente del PP de Almería y a su equipo para la nueva etapa de la formación en la provincia. Quiero agradecerte el esfuerzo, el compromiso, el enorme trabajo que has dispensado, la enorme inteligencia para hacer de este gran proyecto político que es el Partido Popular de Almería, un proyecto clarísimamente ganador. Confiamos en ti, confiamos en ti, y todos vamos a estar al lado de ti para conseguir ese gran objetivo que tenemos de seguir transformando Andalucía y España. La clausura contó con la plana mayor del Partido Popular Nacional, con el secretario general del PP, Teodoro García Gea, además del presidente del Partido Popular de Andalucía y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Mañana martes se va a presentar en la Comisión de Empleo del Parlamento Andaluz una proposición no de ley en la que el Grupo Popular dará a conocer una iniciativa en beneficio de todos los autónomos. Una vez puesta en marcha la tarifa plana, ahora el PP de Andalucía apuesta por impulsar la tarifa plana superreducida destinada al ámbito rural. Se trata de favorecer proyectos emprendedores, sin ningún tipo de limitación, ni de edad, ni por sexo. Los populares aseguran que el colectivo autónomo es una prioridad para el Ejecutivo Andaluz, ya que en este último año Andalucía ha registrado más de 550.000 autónomos, de los cuales 1.800 proceden de la provincia de Almería. Pues quitar, de alguna manera, esa discriminación positiva y evitar cualquier tipo de sesgo en edad o sesgo por sexo. Es decir, que cualquier persona que desee emprender en el ámbito rural, municipios de menos de 5.000 habitantes, va a poder acogerse ahora ya, si se tiene a bien la aprobación de dicha PNL, a la tarifa en segundo año superreducida de 30 euros. Esta ampliación de tarifa plana, esta normativa, nos ha permitido a Andalucía liderar el número de autónomos a nivel nacional, como todos ustedes conocen, con 557.614 nuevos autónomos, de los cuales 61.000, más de 61.000 son almerienses. En el último año, fíjense, más de 1.800 autónomos han sido nuevos autónomos, nuevos emprendedores. Conocemos ahora los datos de coronavirus con descenso de los casos en Andalucía, pero con subida de contagios en la provincia de Almería. Recordemos que estos datos son el acumulado de ayer y de hoy. En la región, destacan las provincias de Málaga con 296 casos o Sevilla con 259. Hoy lunes, aumento en las hospitalizaciones en la región con 47. Tres personas pasan a UCI y tenemos que lamentar, eso sí, tres fallecimientos más en Andalucía. En cuanto a la provincia de Almería, ya se lo decíamos, aumento de casos se van hasta los 62. Sin nuevas hospitalizaciones ni tampoco ingresos en UCI, ni tampoco fallecimientos. La tasa en Almería capital baja de nuevo y se sitúa en los 61 casos por cada 100.000 habitantes. Por cierto, que 74 jóvenes almerienses de centros escolares de Vera y Roquetas de Mar se han visto afectados por el macrobrote de Mallorca. Se encuentran actualmente confinados en sus hogares. Y también sepan que la Junta ha programado para el próximo miércoles 30 de junio una convocatoria masiva de vacunación con Janssen sin cita previa para personas de edades entre 40 y 69 años. Personas, por lo tanto, nacidas entre 1981 y 1952. Por supuesto, vacunadas aún y estos se van a realizar en el Palacio de los Juegos Mediterráneos de Almería, en el pabellón de deportes de Elegido y en los recintos feriales de Huércal, Obera y Velerrubio serían vacunados con Janssen, con lo cual solo necesitarían un pinchazo, una dosis. Tras el primer fin de semana sin mascarillas obligatorias, al aire libre, aunque siempre que no haya riesgo de transmisión del virus, la mayoría de ciudadanos coinciden en que van a seguir usándola y explican el por qué. Desde el pasado viernes la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en exteriores, eso sí, siempre que se mantenga la distancia de seguridad. Por eso hemos salido a la calle para preguntar qué opinan los almerienses sobre ello. Vamos a seguir así mientras que las cosas no estén un poco más claras. Yo sí la voy a seguir usando y tengo las vacunas, pero todavía no está la cosa bien. Yo sí la voy a seguir utilizando y creo que todos la vamos a seguir utilizando porque todavía tenemos ese miedo al virus. El primer fin de semana yo todo mi entorno lleva la mascarilla. Y es que a pesar de la entrada en vigor de esta flexibilización en la medida la mayoría ha asegurado que va a continuar llevando mascarilla sobre todo por seguridad. La situación no está muy clara y nosotros de momento vamos a seguir con ella. Yo la voy a seguir usando por precaución. Pues yo de momento sí tengo pensado usarla porque bueno hasta que a ver los niveles de vacunación como van yendo con la gente y demás pero bueno por prudencia sí. Tanto es así que a excepción de unas cuantas personas en el paseo de Almería casi todos los viandantes llevaban mascarillas. Más que nada porque a pesar de que la vacunación sigue avanzando los almerienses aún prefieren mostrar prudencia ante la COVID-19. Un año más arrancan los cursos de verano de la UAL en Roquetas de Mar en Aguadulce la cuna de estas acciones formativas universitarias que ya cumplen 22 años. Vuelve la presencialidad combinada con el formato online aunque con aforo reducido. Más de 700 matriculados van a disfrutar de 26 cursos repartidos en 8 sedes. Esta mañana arrancaba Posidonia oceánica gestión adaptiva e integrada de sus praderas y arrabazones. Nueve ponentes explicarán la importancia ambiental económica y cultural que tiene la conservación de este ecosistema único. Tomamos la presencialidad eso nos permite pues compartir espacios de trabajo entre profesorados ponentes sí que es verdad que con aforos más restringidos pero aún así pues bueno el éxito de participación es excelente. Por lo tanto yo quiero decirle al rector gracias gracias por seguir una línea de trabajo importante que es lo que le hace falta a nuestra provincia ese trabajo ese esfuerzo y para eso la universidad es la madre. Que es un curso pionero tenemos un total de nueve ponentes que nos van a trasladar digamos la importancia ambiental y también económica y cultural que tiene la conservación de este ecosistema único. Diez academias de idiomas de Almería se han unido para que los niños de la provincia acrediten su nivel de inglés. Se trata pues de una iniciativa que cubre casi la mitad de la tasa del examen de Cambridge en los niveles de Young Learners Inglés. Más de 400 escolares de entre 8 y 12 años se han examinado de los primeros niveles de inglés del examen oficial de Cambridge. Tenemos casi 100 haciendo exámenes en todos los niveles hoy y está fenomenal son los niños pequeños los más valientes miren la edad de los niños es que no todos los niños están dispuestos ni todas las familias están preparados para hacer este tipo de examen Llevamos ya 20 años casi de la academia y vemos la diferencia que los niños que pasan por estos pequeños niveles en primaria como hacer el B1 como si fuera pues nada comparado con los adultos que les cuesta mucho con nervios estos niños ya aprenden desde chiquititos como hacer el examen los niños han venido en autobús como muy alegres como de excursión casi Una iniciativa en la que han participado 10 academias de inglés de la provincia de Almería que subvencionarán el 40% de los gastos de la tasa de la prueba Bueno responde un poco a una demanda de los centros preparadores oficiales que había aquí en Almería que querían organizar una convocatoria para ayudar ellos económicamente a pues sufragar parte de los gastos que conlleva la tasa de Cambridge de los exámenes Con nervios e inquietud los niños esperaban a las puertas del AC Hotel Almería su turno de examen aunque para algunos no ha sido la primera vez Me presenté creo que en segundo de primaria otra vez para el start El examen también me salió muy bien tuve de 15 escudos me parece que 14 Es una iniciativa muy buena porque así los niños van adquiriendo un nivel y una experiencia que cuando más adelante ellos ya sean mayores pues desde esta pequeña base que empieza pues le va a venir súper bien Todo ello con el objetivo de ayudar a las familias que a causa de la COVID han tenido dificultades para llevar a sus hijos a las clases de inglés así como para fomentar el aprendizaje de este idioma entre los más pequeños Pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con el deporte www.interalmeriatv.com www.interalmeriatv.com www.interalmeriatv.com